Señor, aquí le traigo su mixtecito de hígado. ¿Tiene su toquecito de comino? Claro que sí, señor, con su toquecito de comino. Gracias. Ah, por favor, José Luis, alcánzame esa carpeta, esa primera. ¿Normalmente usted acostumbra a desayunarse así, señor León? No, 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 también hubo la época de los cereales y todo eso, pero ya eso, etapa había sido superada. Ay, me gustaría que le echaras un espacio. Ahí está, está en inglés. Sí, claro. Especialmente el segundo párrafo, ese que está subrayado en rojo. Sí, en rojo. Sí, es que tengo dificultad en comprender esa parte en especial y se trata de una preposición muy importante. ¿Lo traduzco? Sí, claro, eso es lo que quiero. ¿A qué idioma? Al español, por supuesto. Ah, pómenlo ahí, por favor, gracias. ¿Qué? ¿Te escucho? Interesante. Interesante, interesantísimo. Ajá. ¿Y qué dice? No es fácil. Sí, sí, naturalmente. No es fácil, por eso quiero que me lo traduzcas. A una negociación. Sí, claro, una negociación, pero quiero que te concretes en la parte subrayada. Sí, sí. Sí, sí, el rojo. Absolutamente subrayada en rojo. Caramba, la negociación. ¿No crees que allí pueda haber una especie de trampa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú le crees? ¿Te negrosos, o te he de físico? Bien. ¿Cuál es tu periódico? No. No. Pero no le he olvidado aquí. No le he olvidado. No le he olvidado. No le he olvidado. Ah, caramba. Le van a tener. No le he olvidado. No le he olvidado. No. ¿No le he olvidado. Maravilloso, divinísimo, te rechupé el hígado. Gracias. Tuyo. ¿Te permite? Gracias.